Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chuladas, bienvenida, bienvenido. O sea, qué rápido entras, cómo te encanta, cómo nos encanta el mitote, la verdad. Ojo, canal de noticia, merequetengue, lo más tendencia y relevante y controversial alrededor de redes sociales. Si van a empezar aquí, ¿por qué hablas de esto? ¿Por qué? Pues obviamente porque aquí hablamos de otras personas, ¿verdad? Si quieres desmenuzar este video el día de hoy que se viene muy, muy polémico y muy bueno, me lo han estado pidiendo bastante, coméntame qué vas a beber para acompañarme a desglosar esta conclusión que a fin de cuentas ustedes siempre aquí son súper coco, bueno, somos bien comunicativos, comunicativos, por eso siempre agarramos el rollo. ¿Qué rollo con el pollo? Yo un cafecito. Así que suscríbete, manita arriba, si quieres parte 2 que sigamos desmenuzando, pues también coméntale, ¿verdad? Yo pienso que aquí no hay que ser fanáticos, nada más hay que escuchar, ver. También si eres de las que nunca comenta, pues a Lucita por ti, porque hay esas personitas. Un beso y un abrazo, ¿verdad? ¿Cómo ven el título de este video? Que si Mayra Chang, o sea, Mayra Chang Sánchez, ahora entiendo todo lo del nombre, ¿eh? Mayra Chang Sánchez, puede ser, no sé, no sé, no sé, japonés, pero bueno. Bueno, ya es, pues ahora sí que ya está enemistada con Ruth y Sam. Ya no se le ven juntas, ya tiene, van para los dos años, que no salen en ningún blog, no salen a comer, no se les ve, ni se les menciona, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, ustedes quisieron que yo hiciera una breve investigación, que realmente, extrañamente, no hay mucho. A mí no me gusta hacer videos sin pruebas, pero dije, bueno, pues nos tomamos el café, a ver qué es lo que ustedes piensan respecto a lo que yo medio ahí investigué, ¿no? Resulta que hay un video de Ruth y Sam donde está con ella, y la verdad es que me costó mucho encontrar ese video, porque es el único donde ella sale y están los comentarios activados. Los demás están completamente desactivados, incluso en el canal de Mayra Sánchez, están desactivados todos los comentarios donde sale Ruth, todos los comentarios están desactivados los videos donde sale Ruth y se me hizo súper extraño, como pues para no dar de qué hablar, yo digo que es para no dar de qué hablar, ¿no? Y obviamente, quien sigue ese merequetengue saben que viven a horas de distancias una de la otra, pero independientemente, ese no es problema para muchas personas. Entonces, pues yo estaba viendo que por ahí algo no le gustó a Mayra Sánchez, algún contenido que empezó a subir Ruth y después de esto Ruth se empezó a pulir. Las personas son cambiantes, siempre cambian. Se empezó a pulir físicamente, empezó a ganar más y pues cambió, ¿no? Entonces, esta es una de las teorías por las cuales ya no se hablan y es muy válido, les repito, las personas somos cambiantes. A lo mejor no le gustó a Mayra y por eso, pues, decidió separar como su vida de ella. Aparte, me sorprende porque yo me quedé viendo videos de Mayra y yo, las palabras que usaba, o sea, tal cual una mexicana, o sea, incluso, o sea, se echaba albures mejor que un mismo mexicano y yo me quedé, guau, o sea, su español es perfecto, súper limpio, entiende todo, todo, ramas de albures, ramas de dichos y me quedé impactado. Realmente me encanta cómo maneja su contenido, cómo habla. Y esta es una de las teorías porque Ruth y empezó a cambiar el contenido y a crecer un poquito más en esta plataforma. Por eso se distanciaron una de la otra. ¿Ustedes qué opinan? Yo siempre he dicho que aquí todo puede ser en esta plataforma y, pues, bueno, a mí me agradaba bastante cómo se llevaban, me agradó ver mucho ese video, creo que era de preguntas y respuestas, no estoy muy seguro, pero el trato como que se entendían muy, muy bien. Pero, pues, ustedes saben, a veces, pues, yo digo, las envidas están cañonas y yo no estoy diciendo de una a la otra, simplemente de las personas del exterior. ¿Sí me explico? Como cuando ahí están viendo algo, meten la cuchara y, pues, no sé, yo puedo incluir ahí a otra persona que no la voy a mencionar en este video. Si tú sigues a Ruth y creo que ya sabes qué otra persona estoy refiriéndome. Pero, bueno, pues, juzguen ustedes. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Por qué se distanciaron? Por ahí puede que hayan comentado algo, pero, pues, ya no se le ve tanto como antes. Es lo mismo, es lo mismo. Si salieron en un video hace tres, cinco meses, que lo dudo porque investigué, pues, puede ser, pero ya como antes, ya no son amigas. Entonces, usted, señora en casita, ¿cuál es su teoría aquí abajo, señora en casita? ¿Qué opina al respecto? Así que, bueno, yo voy a continuar a desmenuzarme este tema en la editada. Y, bueno, sin más ni menos que tengan un excelente inicio de semana. Les quiero mucho. Ya saben, aquí no se lo tomen a personal. No hay que endiozar a nadie, a nadie, a nadie, chulas. Más que al mismo Dios, ¿verdad? Entonces, sin más ni menos, espero entiendan, por una vez por todas, de una vez por todas, perdón, de qué se trata el contenido de este canal, ¿verdad? Abrazos, besos y bendiciones. Yo veo japoneses, bueno, ahorita los más jovencitos, o sea, los ya mayorcitos, digo yo, ahorita como que los jovencitos como que no sé si se arreglan más o no sé, como que ya vienen más guapetones, pero yo veo jovencitos de como 15, 16, no de que yo diga, ay, me gustan, quiero andar con ellos, no, pero que digan, ah, vamos, guapetones, no, pero así que yo dije, que he visto algún actor en la tele o así, que yo, ay, me gusta y me fascina, la verdad es que no. O sea, como dicen, a ti los japoneses no son los... A mí, el único que yo veo guapo es a mi esposo, ¿cómo ven? Estoy mal, ¿verdad? Estoy muy mal. Y nada más guapo a mi esposo, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? ¿Pero no te ha tirado alguien el can? No, por ejemplo, los amigos... Los amigos, ay, no, aquí en Japón no sucede eso, gracias a Dios. No, pero déjame, les cuento, uno en México le chocan los piropos, ¿no? De que te estén silbando y eso, ¿no? Pero cuando llegas a Japón y ves que nadie te dice nada ni te voltea a ver, hasta extrañas los piropos, en serio, eso llega a pasar. Pero no, por ejemplo, a mí nadie, así que me ha tirado el can, ¿no? Pero, por ejemplo, los amigos de mi esposo, con mucho respeto, obviamente, siempre que salimos y que ellos me conocen, porque aquí hasta eso, los japoneses no presentan tanto de las esposas con los amigos, o sea, no es que las esposas y los esposos salgan juntos que con los amigos, que aquí, que allá, ¿no? Aquí como que son más separados, entonces a mí mi esposo siempre que me lleva, este, los amigos de él siempre dicen, ay, tu esposa está muy bonita y que, ay, que suertudote y que no sé qué, son los piropos que me dan, ¿no? Y yo siento muy bonita y mi esposo también, así como que se le usen, ¿no? Así que, es mi esposa. O sea, que tu esposo sí te lleva a sus rellenos con sus amigos. Sí, sí, mi esposo sí. Mi esposo nunca ha salido solo sin mí, nunca. Incluso hasta ahorita llevamos a los niños también. Es que nada con quien dejarlos, de verdad, eso es lo malo. Sí, 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 mi esposo nunca se ha ido sin mí, no, nunca, nunca. O sea, te han tirado entonces piropos, pero ninguno que te haya tirado así. Así de que, ay, que no, 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 nunca, los japoneses son muy respetuosos. Sí, son muy serios. Sí, son muy serios en ese aspecto. O que te voltean a ver, así. No, 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 pues no sé, no me he fijado. Y a ti, a ver, cuéntame. No, a mí ni que me voltea. Ay, no, 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 yo paso totalmente desapercibido. No, para nada, también está bien guapo Mayra. Es que, como lo dijo ella, se siente insegura por eso. Y ella dice, ay, yo no, ay, yo no. Pero también es muy guapo. Pues yo con, con, así como dice Ruthie, también mi esposo seguido se va con sus amigos y también igual siempre me lleva. Y también a Mauro porque pues no tenemos solo que dejarlo. Y como pues obviamente mi esposo ya es un cincuentón, todos sus amigos cincuentones y sus esposas también cincuentonas. Entonces lo ven a él y a él le dicen, ay, afortunado porque tienes esposa joven y guapa. Entonces mi esposo como para borrarla. Sí. Ellos sí como que se lucen, ¿no? Así, ¿no? Mi esposo también siempre. Ay, es mi esposo. Siempre me anda presentando con todo el mundo. Y yo siento bonito, ¿no? Porque si ellos no se sintieran orgullosos de uno, pues ni la sacarían, ¿no? Pero no, es muy diferente. Sí, pero de eso a que nos tiren el can, no, es muy, muy, muy respetuoso. Exactamente. Y yo sí, para serles francos, sí a mis hijos. Los japoneses sí me gustan, yo sí pienso que sí. Hay bastantes guapetones. A ver, esposo de Mayra, dos y rostro dos, venga por favor. No me entiende, voy a hacer traducción al japonés para que entienda.